Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad I wanna wish you a man Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a man Christmas from the bottom of my mind I wanna wish you a man Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a man Christmas from the bottom of my mind Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Te espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los vero año y felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!